Me gusta, ¿eh? Y una semana más está con nosotros en el estudio Javier Carela, nuestro colaborador de Agrojardín. Buenos días, Javier. Buenos días. Feliciera. La semana pasada nos prometiste que ibas a operar en directo, pero al final no hubo tiempo. ¿Has traído las tijeras y las herramientas? Por aquí están, a ver si las encuentro. Sí, aquí están. Aquí están las tijeras y operaremos en directo, señores. ¿Quién va a ser el paciente? Que nos hemos quedado con esa duda. Bueno, pues he traído un pequeño bolsa comercial. Bueno, antes de todo, me gustaría... Vamos a empezar por el principio. Sí, es un poco pretencioso decir ya. Bueno, yo soy aficionadillo a esto del bolsa. Yo entiendo muy poquito el bolsa, porque en realidad el bolsa es como otro universo paralelo en este mundo tan bonito que es el de la jardinería. Yo me atrevería ya a decir que no solo de la jardinería, sino del amor por el medio natural, por la naturaleza en su conjunto. Porque el que es amante del bolsa, en realidad, es muy amante también de la naturaleza. O sea, yo lo he comprobado, porque en realidad la mayoría de ellos se ven atraídos, sobre todo, por bonsais muy de la zona, muy de su tierra, de su terreno. Todos ellos, pues fíjate tú, aquí tienen olivos, tienen robles, tienen encinas, tienen algún bog, son árboles autóctonos. Y en realidad es como tener un poco de naturaleza de la cercana que tenemos a nuestro alrededor, pero ya en casa, todavía más cerca sí cabe. Y es un mundo muy bonito, pero no voy a decir que difícil, porque difícil no hay nada. Pero sí que requiere ciertas atenciones, cierta meticulosidad y un poquito de profundizar en el tema. De hecho, hoy, pues para mí resultaría bastante pretencioso tratar de condensar en diez minutos lo que es el mundo del bonsai, que como ya he dicho, es un universo paralelo en sí mismo, ¿no? Pero bueno, nos conformaremos con pensar que si a alguien le mueve el gusanillo este por el mundo del bonsai, que yo creo que es mucha gente, ¿eh? Hay muchísima gente que se había atraído por el mundo del bonsai. Precisamente, la semana pasada traíamos en nuestras páginas del periódico La Comarca que se había creado la Asociación de Amigos del Bonsai aquí en el Bajoramón. Exactamente, exactamente, a la cual también pertenezco yo, como iba a ser menos. Hombre. Pero haciendo en el montón, ¿no? Pero bueno, allí están Ana Luisa, Javier Domingo, Maxi Mirabal, José Antonio Vivan, con unos muy buenos amigos míos, y que además lo están haciendo muy bien. Oye, con una pasión y con una sapiencia, por así decirlo, pero encomiables. Y ellos sí que pueden enseñar, de hecho están haciendo unos talleres interesantísimos. Ya hicieron un taller el pasado día 16, creo, un sábado. Lo hicieron allí en la Clorieta, con bastante éxito, trataron allí unos bonsais. Porque ahí, oye tú, se ha animado muchísima gente. A ti digo que es un mundo complicado y que atrae mucho, pero que en algunos casos parece como que da un poquito de miedo. No hay que tenerle miedo a nada. Y menos a una cosa tan bonita. Y al bonsai, una cosita tan pequeña, fíjate tú, que es temible, ¿no? Pero parece como que se da un poquito de respeto. Y yo creo que no, no hay que tener tanto respeto. Sí hay que tenerle, pues, un poco de interés. Y el bonsai es una cosa que requiere, pues, su atención, sus cuidados. Y yo animo a todo el mundo a que los ejecute. Porque, vamos, yo, mira, cuando estaba pensando en cómo organizaría yo el programa de hoy, se me ha venido a mí a la cabeza un artilugio que era el tamagotchi. ¿Tú te acuerdas de los tamagotchi? ¿Has conocido los tamagotchis? Sí, he tenido tamagotchis. Es interesantísimo. Y los bonsais yo creo que son como los tamagotchis de la jardinería. ¿Por qué? Porque... Hay que estar pendientes todo el rato. Hay que estar pendientes, ¿no? Entonces, no todo el rato, pero sí que una atención poquita, pero a lo mejor todos los días o cada dos días. Ahora, gracias a los automatismos de riego, incluso de abonado, hay maquinaria que incluso nos facilita la obtención de agua muy especial, que son aguas descarbonatadas y aguas casi destiladas, te diría yo, para tratar de determinar los bonsais. Se ha especializado todo mucho incluso en la cuestión de automatismos. Los expertos o los aficionados más avanzados, muchos de ellos disponen de sistemas de riego, de control con programadores, que no es tan complejo, pero que les permite, claro, en un momento determinado desentenderse y desponer un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, son pequeños tamagotchis de la jardinería que requieren su atención y yo creo que mucho más gratificantes, porque tú te acuerdas en qué consistía el tamagotchi, pues alguno no se acuerda, era como una especie de artilugio mecánico, Sí, como un aparato en el que había que estar pendiente de un... Y de repente él pitaba y te decía, oye, que tengo hambre. Que tengo hambre. Y tú le tenías que dar con un botoncito de comer. ¿Los bonsais no avisan o qué? A mí personalmente a mí me parecía un poco... Eso sé. No lo voy a decir. Pero los bonsais, sí, los bonsais son preciosos, son como tener un pedazo de la naturaleza en nuestra casa. Y aquí te ha ido un poco un pequeño muestrario, Cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, he traído más que nada bonsais, pues un par de bonsais comerciales, porque bonsais un poco más serios y más elaborados, como los que tienen estos buenos aficionados de bonsai, de Crea... Alcañiz Crea Bonsai, que es la asociación que se ha creado ahora, pues algunos preciosos, pues son cosas muy serias, que además hay que moverlos con cierto cuidado. Estos que he traído yo son bonsais, digamos, comerciales, que también están muy bien, que nos pueden iniciar muy adecuadamente en el mundo del bonsai y que, de hecho, pues son muy bonitos y muchos son muy baratos. Este, por ejemplo, que te he traído aquí es un pequeño bonsai, que dentro de lo que son los bonsais hay un mame bonsai, que es un bonsai nano, que hasta dentro de los bonsais existe. Este es muy pequeño, tiene un palmo. Sí, un palmito. Jace, 10 euros, qué cosa, ¿no? Y aquí te he traído otro un poquito más elaborado, que ya ha requerido un pequeño alambrado, pero son alambrados sencillos y es una cosa un poquito más elaborada y marca vos 29 euros. Tampoco es para echarse los tiras en la cabeza, ¿no? Es una cosa bastante asequible. Cosas más elaboradas y más serias ya, el precio se desorbita un poco, se desencaja un poco, porque la verdad es que se puede llegar a los límites más insospechados, ¿no? Y también he traído aquí al estudio algo para que si el que quiera iniciarse en el mundo del bonsai lo haga desde una faceta, pues yo diría que muy doméstica, como es el pre-bonsai. Y es empezar un bonsai, no desde cero, pero sí desde una pieza bastante barata, bastante asequible, y que ya tiene cierta forma de bonsai que con el tiempo, digamos, con muy poquitos años, pues lo daremos a un lugar a una pieza interesante. He traído un pequeño olivo, es un olivo de una variedad, bueno, es acebuche en realidad, que son olivos de semilla, de la olea europea, variedad silvestris, que se crían las vertientes del Mediterráneo aquí por la zona de Viñaroza y algunos naturales muy, muy bonitos. Entonces, estos son de semilla, tienen la hojita más pequeña, el entrenudo más corto, y son muy adecuados porque enseguida hacen una base muy bonita, ya si te fijas en este pre-bonsai, pues tiene una base preciosa, y con él podemos empezar a trabajar, a alambrar, a mover la rama, y fíjate, ese, pues no sé qué precio tiene, pero creo que son 6-7 euros, es muy, muy asequible. He traído también... 6,95, concretamente. He traído también una pequeña higuera, es una cosa un poquito más extraña... Javier, ¿qué es un pre-bonsai? Un pre-bonsai es el precursor, digamos, para que nosotros empezamos a introducirnos en el mundo del bonsai y que con él podamos llegar a hacer alguna pieza un poco más interesante. Se ve como un bonsai joven o como una pieza con la que empezar a trabajar, ¿no? Los bonsais más elaborados pues tienen su base, su ikebana, ya tienen la raíz tratada, han sido pinzados repetidamente, y entonces es algo mucho más elaborado. O sea, los bonsais no nacen, se hacen. Sí, aunque eso tiene matices, ¿no? También se recuperan muchísimos bonsais de la naturaleza con mucho cuidado y siendo respetuosos en la medida de lo posible, nunca de especies que puedan estar amenazadas, pero es algo habitual que los aficionados al bonsai en la naturaleza vayan buscando árboles o arbustos que porque la naturaleza los ha maltratado, porque han nacido entre piedras, en sitios un poquito especiales, o porque las condiciones meteorológicas o del sitio donde han crecido los han maltratado un poquito, pues estos con habilidad son capaces de extraerlos de la naturaleza, ponerlos en bonsai, tratarlos, y acaban siendo bonsais muy bonitos, de pinos. Aquí, por ejemplo, es tradicional buscar latoneros, Celtis australis, que es un bonsai que queda muy bien, y el mismo olivo también, que hay muchos olivos de semilla que salen en la naturaleza y que se pueden recuperar de una manera relativamente sencilla. Javier, nos quedan dos minutos. Bueno, también he traído un arce, que es un clásico, es un mar difícil, un arce es un árbol que termina siendo precioso, y también es un árbol pre-bonsai el que he traído aquí, con una hojita muy fina, y son árboles un poquito más complicados, pero también son posibles. Bueno, yo de todas formas, como creen tan poco tiempo, ya ves que no quiero aquí hacer una charla extensa acerca del mundo del bonsai, sino iniciarlo a la gente que le pique el gusanillo, y que sepa que hay una asociación ahora muy interesante, Alcañiz Crea Bonsai, a la que se pueden dirigir en el vivero, en Agrojardín tenemos unas hojas de inscripción para la que quiera informarse o se quiera inscribir en la asociación. Yo creo que son ya más de 40 los que se han inscrito. El día 23 de abril yo creo que tienen intención de hacer una exposición, y hay piezas realmente interesantes, y es un tema muy bonito, y al que yo animo a la gente a introducirse. Bueno, has vuelto a traer las tijeras y has vuelto a no operar. Mira, vamos a cortar un poquito, para que veas que en realidad cortar es algo muy intuitivo, y en estos bonsais tan pequeñitos simplemente se les corta un poco el pelo, las hojas que se van... Cortando las puntas. Sí, cortando puntas y marcando, cortar y marcar, ¿no? En este bonsai comercial, para que no digas que no lo he hecho, ahora mismo estoy cortando el hembrito de las ramas, y lo estoy redondeando para que se ramicique de nuevo, para que no salgan chupones, digamos, en medio del bonsai, y vaya quedando con una forma un poco más armoniosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Javier Carela, colaborador de Agrojardín, e iniciarnos en este mundo. Gracias a ti, Alicia.